Hola familia Más Coriente, espero estén súper bien. El día de hoy vamos a darle continuidad a este segmento sobre enfermedades que le dan a nuestros perros. Así que, acompáñenme. Bueno familia, el día de hoy vamos a hablar sobre el adenovirus tipo 2. Es una enfermedad viral infectocontagiosa que ataca principalmente las vías respiratorias. Y bueno familia, el contagio como tal de este virus se da oronasal. Oronasal significa que se puede dar por contacto directo de las fosas nasales como de la boca. Esta enfermedad familia se presenta principalmente con la sintomatología de secreción nasal, mucos transparentosos, fiebre, tos, a veces se pueden presentar estornudos. Y hay que tener algo muy presente. Esta enfermedad tiene una alta morbilidad, o sea se puede contagiar muy fácilmente, pero su mortalidad es más bien poca. No pasan de estos signos clínicos y por lo general el cuadro completo dura dos semanas, 15 días aproximadamente, donde el cachorrito va a sobresalir de este virus como tal. Y bueno familia, la forma de diagnosticar este tipo de enfermedades es PCR, enviándolo pues netamente al laboratorio, o también con un hisopado de la secreción se puede enviar al laboratorio para que sea observado por el microscopio y así puedan diagnosticar la enfermedad. Bueno familia, el tratamiento de esta enfermedad, al igual que todas las otras que hemos venido hablando en este segmento, si te has perdido alguna, acá en la descripción del video te dejamos todos los enlaces para que no te pierdas nada de esta información tan valiosa para tu peludito. Y al igual pues que todas las enfermedades que hemos hablado, como ya lo dije, netamente es sintomática. Por lo general no se van a recurrir usos de antibióticos, pero va a llegar un caso en el que sí se tenga que recurrir a ese uso de antibióticos. Como es una enfermedad viral, no tiene tratamiento específico, entonces solamente se trata la sintomatología. Generalmente con antiinflamatorios pueden salir del cuadro. Si te gustó este contenido, por favor no olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas nada de todos nuestros nuevos videos próximos. Hey, ¿qué tal familia? Queremos saber cuáles son sus opiniones sobre el contenido que hemos venido sacando para ustedes y también qué temas quieren que tratemos en los próximos videos. Muchas gracias por quedarte hasta el final y recuerda que más que mascotas son familia.